Hola amigos que tal bienvenidos a su canal Gol México, antes de comenzar recuerden suscribirte y activar la campanita sin más comencemos, la selección de Costa Rica estuvo cerca de sufrir una dolorosa derrota en la CONCACAF, pero los picos sacaron a relucir lo mejor sobre el final del encuentro pudiendo darle vuelta al marcador y llevándose un sufrido triunfo ante la selección de Martinica que estuvo muy cerca de conseguir una hazaña, el equipo local se puso en ventaja a los 19 minutos de juego con una anotación de Michael Biron, pero sobre los 35 minutos sería el mismo jugador quien sufriría una expulsión complicando todo para el local, que aguantó lo más que pudo, la reacción de los ticos se hizo esperar y fue Aaron Suárez quien marcó el gol de la igualdad a los 88 minutos de juego mientras que Anthony Contreras marcó el gol de triunfo a los 91 minutos, bueno claro así reaccionó la prensa de Costa Rica, escuchemos. ganamos, ganó Costa Rica 1 por 2 a Martinica, agónica victoria, sufrida y se le acomodó a Costa Rica el partido, la verdad, se le acomodó al partido a Costa Rica, con la expulsión sí, sí, se le acomodó al partido a Costa Rica, pero es un triunfo de esos que engañan, es un triunfo de engaño, como tantos que hemos tenido en la era Suárez, como tantos que hemos tenido en la era Suárez, otro resultado de engaño en la era Suárez. maquillaje, sí señor, un maquillaje, un maquillaje, este resultado, como los informes de Betty, sí, sí, como los informes de Betty, Andrés lo empezó a decir desde la primera parte, cuando estábamos uno por cero perdiendo, Andrés decía, podemos terminar ganándolo, podemos terminar con una amplia ventaja, no, fue mínima, dos por uno, pero en realidad sí, es un maquillaje el resultado de la selección nacional, si no es por la expulsión del número 10 de Martinica, el destino del partido pudo haber sido peor, incluso cuando estábamos uno a cero perdiendo, y Martinica con 10, tuvo Martinica para liquidarnos. Sí, 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 Martinica pudo haber marcado el dos a cero, perfectamente en el partido, al final, sí, las sensaciones no son muy positivas de cara a versus Panamá, ahora, ahora por lo menos, este, a Panamá siempre hay que ganarle, ya no cuatro a cero, ahora se le puede ganar uno a cero, ya no, pero, 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 si nos ponen más a prueba en zona defensiva con lo que hoy mostró Costa Rica, el martes la vamos a pasar más. A mí sabe que me preocupa, para el martes, dándole vuelta a la página y dejando en el olvido de esto, y sabiendo que el partido contra Panamá todavía es tres veces, cuatro veces más duro que el que tuvimos hoy, es el tema de, de la formación, vea las sorpresas que tuvimos hoy, y si nos ponemos a pensar de una vez, qué hacer para el martes, qué cambiar para el martes, qué variantes tiene que hacer la selección nacional para el martes. Va a salir igual, va a salir igual, no va a cambiar nada, va a salir igual porque va a salir con el discurso de que hoy ganó el partido, por lo menos en zona defensiva, en zona defensiva va a salir igual, no va a cambiar a línea de cuatro, va a jugar con línea de tres y va a jugar para que le caiga todo el mundo mal, y vea Cristian, que no le caiga mal ese pancito, se lo coma con tranquilidad, tápese los oídos. Hasta el yodito, mejor, hasta el yodito le vas a ver más amargo. Tranquilo, ahí tengo un antiácido. Suárez va a jugar con Taylor de lateral otra vez. No, 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 sabe por qué no, sabe por qué no, sabe por qué no, porque hoy Suárez y todos, todos nos dimos cuenta, creo que él se tiene que dar cuenta que se equivocó con la formación. El técnico es, vamos a decirlo así, como buen tico, es cabezón, siempre ha sido cabezón. Caprichoso también. Exactamente, caprichoso, pero hoy sacó ayer al Taylor, hoy sacó a Fabricio Ramírez, hoy, bueno, Fabricio terminó ganando. No, sacó pero faltando cinco, seis minutos. Sacó también a los que tenía que sacar y jugaron los que nosotros pensábamos que iban a ser titulares y el partido lo, 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 lo terminó ganando. A mí no me gusta ganar de esta manera, no me gusta. Y, y una ocasión, y lo habíamos dicho, nos sonríe demasiado el fútbol. Y a veces pensamos, y yo soy del criterio de que Costa Rica ocupa, y se lo decía ahora, un golpe fuerte, fuerte, para poner las barbas en remojo, para, para analizar muy bien lo que está sucediendo. Lo que pasa es que ahora nos van a vender el mismo discurso de que todo fue color de rosa, muchachos. Que todo fue maravilloso y que el martes tenemos que llenar el estadio nacional, de que el partido era complicado, que la selección de Martinica, la selección de Martinica, jugó muy bien. No, 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 nada de eso, nada de eso. Hoy Costa Rica, en 90 minutos, en 90 minutos, era un papelón. En 85 minutos, era un ridículo, era decepcionante, era vergonzoso. Y otra vez al minuto 94, cuando termina el partido, lo ganamos 2 a 1, y listo. Todo correcto. No me gusta ganar así. No me gusta ganar de esa manera. Es, es. Estás indignado, Andrés. Sí, estoy indignado. Estoy indignado. Yo te voy a decir que yo estoy indignado. A mí no me gusta. Pero, Andrés. Celebro la victoria, pero no me gusta. Andrés, en este momento. Pero yo vengo indignado desde que hicimos el gol aquí a Honduras. Es que todo esto ha sido un engaño. Es un engaño. Yo vengo indignado desde Panamá. Yo he venido clasificando. Y muy bien, y muy bien, y clasificamos al mundial, y fuimos, y todo. Pero, pero, señores, nosotros hemos sido, y vos tenés toda la razón, Andrés. Tú tenés toda la razón. Vea, yo no sé, yo no sé qué tanta injerencia tiene Dios en el fútbol. Pero por momentos se pone la roja a la celda. Sí, sí, sí. En serio. Como dice Eduardo, aquí Suárez juega. En serio. En serio, es que en serio. Hay cosas, hay cosas que usted dice, no pueden pasar. Ganamos dos a uno en Martinica. Todos a la Fuente de Hispanidad a celebrar la victoria. Entonces, ha ganado la selección de Costa Rica frente a Martinica. Todos a la Fuente de Hispanidad a celebrar el triunfo. Entonces. Ah, no. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no. Júrelo, júrelo. No, no. Yo creo que ya ahí están haciendo fiesta. Bueno, no. El señor Villalobos está en Martinica, pero creo que todos están haciendo fiesta ahí en todos. Porque volvimos a ganar, porque somos buenísimos. Y porque ahí estamos, ¿verdad? Dice una buena amiga, Marta Millán, es colombiana, y dice, Gerson, en Colombia diríamos no hay pícaro sin fortuna. Así se le dice cuando la persona tiene mucha suerte, cuando las cosas se le dan, a pesar de que no lo merece. A mí me gustaría tener la suerte, Suárez. Claro. ¿En la vida? Por supuesto. Por supuesto. Es más, le voy a decir una cosa. ¿En el frente? Ahí, ahí. ¿En el trabajo? Claro, por supuesto. Yo hubiera salido el acumulado y me lo hubiera pegado. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que todos quisiéramos tener esa suerte, Suárez. Por supuesto. ¿Qué? Bueno, señor Eduardo Castillo, cambiamos la hoja. Vamos hasta el Coyella Fonseca. Hay partido entre la selección, entre el club es por herediano y el cuadro de San Carlos. Partido claro. Con este resultado, Costa Rica suma seis puntos en el grupo B de la Liga A, ubicándose a un punto de líder Panamá. El juego definitorio ante los panameños será el próximo martes, 28 de marzo. Desde las 20 horas de Costa Rica, un duelo decisivo para definir al primer lugar de esta zona. Bueno, crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Sin más, hasta la próxima.